Cuando te busco, te fijas en mí, con mi la disculpa sin salir de aquí Te digo, no puedo pararte de ir, porque sé que es un beso, yo quiero Pídeme lo que quieras, me diré que sí, pido una no te guía, me lo gusta Solo el palco es mío, y qué maldad, si son cosas de la edad Y qué maldad, si son cosas de la edad